hola a todos mis corazones mis náyades mis soles cómo están bienvenidos un día más a este canal vuestro a vuestra casa y bueno hoy vamos con un interactivo general colectivos y nociones como saben que vengo haciendo y hago normalmente mis dos canales y es para ti si es para ti porque estás aquí si no no hubieras pulsado play y yo no creo en las casualidades así que presta mucha atención pon bien el oído porque los guías te van a decir algo importante tanto de esa persona que es tu amor como quizá de alguna otra cosa que tengas que saber así que te pido únicamente dos cosas coloca una fotografía de esta persona si la tienes delante o en su caso mira sus ojos recuérdalos y no pienses deja que los guías hablen por esta persona y permíteme a mí ser canal de su alma vamos a ver qué tiene que decirte qué va a pasar y todo lo que sigue todo lo que te cuenten los guías si esto vale la pena si no la vale si esta persona te ama así sí lo que sea de acuerdo ya saben ustedes yo no digo en una sola mentira porque no se me está no me está permitido decirlas en consultas privadas permíteme permítanme este inciso tengo que decirlo en consultas privadas lo digo siempre si usted está aquí conmigo esperando a que yo le diga todo lo bonito lo maravilloso va a ser todo pues está perdiendo el tiempo y el dinero porque yo voy a decirle exactamente lo que vea si lo que veo es maravilloso por supuesto lo digo pero si no es así no yo tengo que decir exactamente lo que me muestren porque si no a mí este don de ver se me retiraría así que si estás aquí es por algo ya digo repito no es casualidad te ruego respira profundo no te digo que pienses en esta persona solamente visualiza sus ojos y no pienses deja hablar a su alma vamos a ver qué viene vamos a ver qué siente y vamos a verlo todo qué viene para la persona que está viendo cuál es su energía este amor tuyo tiene un bloqueo un bloqueo importante mirad me están haciendo ver una escena donde hay una mujer que se tiñe el cabello lo tiene corto con canas pues es una mujer mayor puede no serlo pero aparenta ser mayor que le necesita económicamente siento que tu persona especial o está apoyando a esta persona mayor o no le puede retirar su apoyo esta persona mayor no es que le manipule es que como te dijo le trabaja la lástima me explico se trabaja la pena es como si el perdón si digo él como si te voy a hablar como si tú fueras la divina y esta persona el divino se está dejando influenciar mucho por una mujer y yo no siento que sea su pareja yo no lo siento puede ser una madre es alguien mayor pero si fuera su pareja esta mujer es mayor es mayor que él y además le tiene condicionado con la economía con que qué va a ser de ella sin él con que está enferma con que bueno un montón de cosas que tengo aquí delante que me hacen ver porque estoy viendo escenas una tras otra tras otra de cómo está esta persona de mal y que tú no te lo estás creyendo quizá te lo ha llegado a contar o te ha llegado a decir oye mira que es que no es que no quiera es que no puedo incluso te ha cortado el teléfono hablando en una conversación o ha cortado de la nada y te has quedado diciendo si me escuchas me oyes te ha cortado porque esta persona estaba ahí y le estaba agobiando me explico esto no es una mentira por parte de este amor tuyo esto es una esto es una condena lo que tiene esta persona con esta mujer influye mucho en él muchísimo vamos a ver por qué te están contando esto interesante voy a sacar una más vale claro es que no puede fallarle ya entiendo es que esta esta persona dice yo no le puedo fallar a su madre a su tía a su mujer yo que sé porque ella a mí me ayudó cuando yo más lo necesitaba claro chantaje emocional ahora lo entiendo todo corazón tu amor sea quien sea de mucho tiempo de poco tiempo está donde está porque está emocionalmente bloqueado le tienen chantajeado esa es la palabra vamos a ver qué más te cuenta es alguien que yo siento muy espiritual es alguien que no le gusta ver sufrir a nadie que no quiere que por él nadie salga herido ni siquiera tú y que lo que hace es que se calla las cosas se las traga en vez de decirlas con tal de no hacer sufrir y lo que hace con eso es hacer sufrir más aún porque a ti no te ha dejado claro nada vale me están diciendo los guías que ha habido como o un rompimiento o un silencio absoluto lo está viendo ahora entre vosotros cosa que tú ya no puedes más estás deseando de saber qué está pasando o de ver si en verdad te va a escribir te va a buscar o si tú debes de hacerlo vamos a verlo si en algún momento claro tú pensaste esto es porque no me quiere esto es porque no me ama lo suficiente te estás equivocando tu corte es el rey de copas esta persona no solo te quiere no solo te ama sino que está esperando el momento de poder vivir lo vuestro de verdad lo está esperando y tú dirás bueno que no espere tanto porque me está perdiendo te entiendo pero es que no es fácil para este amor tuyo por otro lado hay otra energía aquí abierta donde me dicen esta persona me dice necesito que me esperes sé que has tenido mucha paciencia conmigo pero si esperas un poco más yo te voy a hacer tocar el cielo vas a ver el paraíso conmigo te voy a dar todo lo que nunca te di solo espérame un poco más eso es lo que me dice y lo va a hacer si lo va a hacer mira es alguien que está acostumbrado a vivir muy cómodo vale te lo digo tal cual lo veo lo tiene todo bastante confort carro está bien situado bien situado es que yo siento que aquí el dinero lo tiene esta mujer entonces para esta persona es difícil aunque también lo gane él digo él porque te hablo del divino puede ser ella yo siento que si se va de ahí esta persona dice que le ofrezco que te ofrece a ti no me va a querer porque voy a ser bastante más pobre de lo que me ha conocido entonces que va a pasar y si pierdo mi puesto porque de esta mujer depende toda su vida su puesto su trabajo todo su estatus todo si la deja deja todo y si se va contigo que tiene que pensarlo muy bien porque y tú también porque tendríais que empezar de cero ambos tú con lo que tengas y esta persona casi de la nada aquí está el conflicto ¿vale? aparte de que esta mujer lo está chantajeando todos los santos días pero algo va a hacer te lo aseguro caballo de copas nueve de copas y le sigue el diez y no sé cómo lo va a lograr pero va a hacer lo que sea para llegar a estar contigo vamos a ver si esto va a tardar mucho va a tardar poco y cómo lo va a hacer pero eso es lo que piensa hacer lo que sea para estar contigo vamos a ver qué es ese lo que sea te hablo de que porque los días me están hablando muy deprisa hoy es una persona bastante espiritual no sé si él hace yoga o es un yogui o es alguien que es terapeuta o es alguien que da charlas o lee muchísimo o le gusta mucho el mundo espiritual y se se empapa mucho estas cosas y gracias a eso no se le ha ido ya la cabeza porque lo que tiene encima es para que se le vaya y también siento que ustedes se han conocido precisamente en estos temas o en algún retiro espiritual o es un maestro tuyo o es alguien que gracias a estos o en un grupo de estos temas aquí yo lo que siento es una unión espiritual donde ustedes nada más verse sintieron una conexión profunda y era que él es un buscador y tú otro una buscadora y soy seres ambos de luz pero claro todos los seres de luz tienen que lidiar con la oscuridad la oscuridad de esta persona tuya es esta mujer mayor que él no sé puede ser esposa puede serlo pero también puede ser una madre muy acaparadora y que tiene todo el poder ¿de acuerdo? claro es alguien que se hace mucho la víctima pero mucho mucho alguien que le espía que le vigila el teléfono que vigila con quien entra con quien sale si se va con un amigo llama a ese amigo para preguntarle si está con él madre mía de mi alma ¿en serio? le pone trampas ¿has recibido tú que me escuchas algún mensaje raro donde tú te ha escrito esta persona pero tú dices esto no puede ser de él efectivamente no es de él es de esta mujer no sé por qué razón me están llevando a tu habitación o la estás remodelando completa o estás pintando paredes de otro color colocando otro tipo de cortinas moviendo muebles y se te ha quedado bastante más bonita dicen los guías que ellos te han movido a hacerlo que no te preocupes si está todo por medio que lo que estás haciendo es ideal para que dejes de tener pesadillas yo no sé por qué me dan este mensaje pero me lo dan veo pared blanca una trapa sueños pero como en como si fuera este cordón blanco de cordón blanco muy bonito de decoración en la pared también blanco una lámpara de sal parece ser que el mobiliario también lo has comprado blanco con algún filito en plata o los tiradores déjame continuar viendo tú tenías una silla donde colocabas siempre las prendas las cosas que te ponías y veo también un colgador detrás de la puerta donde ahí colgabas todo y lo has quitado y te has propuesto guardarlo todo en el armario y no dejar ropa por medio tú tenías zapatos debajo de la cama y cajas de zapatos también y has retirado todo lo que había debajo de la cama felicidades porque las cosas debajo de la cama no se deben de tener ninguna sea la que sea no se deben de tener todo lo que se puede tener debajo de la cama es un vaso de agua con sal ya te lo advierto quita todo lo que esté bajo tu cama incluso si tu cama tiene un canapé para guardar cosas mantas colchas todo quítalo está bloqueando tu sueño sé por qué te lo digo y tú estás cambiando todo no sé si es que también tienes parte de alergia al polvo y estás quitando todo lo que tenías antes es que tu habitación estaba como oscura como recargada como densa y la estás poniendo más amplia más estás quitando cosas y eso te va a venir fantástico ¿por qué te digo esto? porque los guías te lo dicen para que tú sepas que esto es para ti justo cuando estás haciendo esto estás preparando algo no sé si un armario no sé si una mesita de noche no sé si es que estás colocando un mantra en la pared no lo sé esta persona se comunica contigo y te dice por favor ayúdame porque me está pasando algo que no entiendo va a comunicarse contigo para decirte ayúdame en esto no sé en qué ¿vale? seguimos vale claro te va a llamar justo cuando estás haciendo eso si tú no tienes nada preparado tu cuarto está igual quizá estés haciendo algo limpieza en tu cuarto ordenando pues no lo sé cajones no lo sé en ese instante recuérdalo y va a entrar una llamada diciéndote estoy en la calle necesito verte necesito que me auxilies o que me ayudes con esto o hazme el favor y llama a esta persona algo algo que va a requerir tu ayuda vale te va a decir por favor reza por mí veo dos energías una donde yo sé que con esta persona no te hablas estáis bloqueados o está la cosa mal y te va a llamar diciendo solamente esa frase reza por mí y tú te vas a quedar diciendo madre mía pero ¿qué ha pasado? porque es lo único que te va a decir y en otra te va a decir necesito tu ayuda y la necesito urgente y te va a pedir que llames a alguien o que vayas a un sitio y acudas y tú lo vas a hacer con duda pero lo vas a hacer es que esto que estoy viendo no me gusta no me gusta mira esta persona especial tuya está como amenazado con que se le va se lo van a quitar todo incluso con que le pueden como te explico o lo pueden llevar a prisión o a un psiquiátrico si esto te suena tómalo si no déjalo aquí es que más bien ve un psiquiátrico un sitio de reposo mental este amor tuyo me dicen que ve cosas espíritus o siente cosas y no entiende por qué por qué a él y por qué le siguen y que tú también tienes este don y que le estás ayudando mucho mira esta persona este don que tiene tan grande puede ser que sea medium desde pequeño o desde pequeña según por quién estés preguntando y por eso es un buscador espiritual pero es que ahora cuando más se está viendo más cosas le están pasando y más se angustia quizá por eso también te pueda puede ser que te pida ayuda sí puede ser que por eso también te pida ayuda esta persona literal va a salir huyendo de algún lugar para empezar una vida nueva pero escúchame bien sale sin nada con lo puesto sin nada está pidiendo consejo a una amiga sí y es una amiga no es nada más porque además esta mujer es casada trabaja o en una cafetería o en una panadería o en un bar o de cocinera pero va a ir bastantes veces va a ese lugar y de vez en cuando charlan cuando esta mujer no tiene mucho trabajo es una mujer mayorcita no es muy mayor pero es mayorcita lo que pasa es que su forma de arreglo es más bien de más mayor para que lo entiendas y le da muy buenos consejos sobre todo le dice ya está bien no bebas más no te voy a poner ni una copa más porque tu amor cuando no bebe pero cuando está mal le da por beber y toma más de la cuenta él dice él dice que necesita esta es su palabra anestesiarse para no vivir el calvario que está viviendo es fuerte pero es lo que dice que no madre mía que no puede hacer nada ahora mismo que está atado de pies y manos que no puede dormir que el pensamiento y los remordimientos no le están dejando en paz pero ¿qué está pasando aquí? diablo el papa déjame ver sí señor mira puede ser que a tu persona le estén trabajando es muy probable pero si no es así es un ser tan altamente sensible que lo está captando todo y ahora está viendo cosas y va a pedirte ayuda porque esa cosa que ve continuamente le está persiguiendo esto es una lectura muy rara yo no sé para quién es esto esto puede ser incluso que te esté pasando a ti o esta experiencia la estéis compartiendo a ambos pero más siento que es de esta persona con lo cual prepárate porque te va a estar pidiendo ayuda para ayuda real incluso te va a decir llama a quien sea mira a ver si es que necesito un exorcismo o qué me está pasando porque a mí algo me están haciendo algo me está pasando a mí no me dejan levantar cabeza te lo va a contar todo pero todo de la A a la Z no va a omitir nada te va a decir ponte en contacto con tus guías o con tu maestro o con quien sea y pregúntale qué es esto que me está pasando te va a pedir ayuda también de esa manera atención y por favor préstales ayuda no es ninguna estrategia es cierto le está pasando algo algo importante algo que puede ser que lo lleve a la misma locura recuerda que he visto un sitio de reposo mental un sitio de encierro vamos y esta mujer bueno pues si sigue así incluso si la llega a dejar puede ser que tenga en sus manos el poder pues sí de llevarlo a algún tipo de psiquiátrico es un sitio donde se me traba la lengua porque estoy porque estoy nerviosa porque lo estoy viendo de donde no se puede salir no por propia voluntad vale o es prisión o es un psiquiátrico voy a parar un momento voy a limpiar esta energía para ver si puedo hablar normal y voy a continuar van a ver un saltito nada más en este ratito que estaba limpiando y estaba tomando este oráculo de hojas de té me han hecho ver varias imágenes veo a alguien dando vueltas en un espacio muy corto puede ser un pasillo una sala de acá para allá de acá para allá y cuenta como aproximadamente ocho pasos ocho pasos ocho pasos para allá para acá como si fuera una fiera enjaulada deseando de buscarte llamándote a gritos con el pensamiento y veo a alguien que golpea una pared de rabia ¿no? de coraje golpea una pared si esto es propio de tu persona especial este mensaje totalmente es para ti no puede más está como una fiera en jaula si tú le miraras ahora mismo los ojos le verías rabia le verías fuego sangre en los ojos mira yo no sé si está loco de verdad o si te está volviendo loco pero yo para mí que le están volviendo loco vamos a ver que te muestran los días que tengas que tengas que te dejen ver de esta persona es que tengo que decirlo porque lo estoy viendo de eso que le han hecho es una cosa es un trapo atado esto tiene cabellos esto tiene otras cosas que no voy a decir aquí pero de ahí están saliendo ya bichos si tú cerca de tu casa en tu jardín o esta persona te lo dice es cierto están saliendo bichos de ahí yo sé que no es agradable escuchar pero estoy en la obligación de decir lo que estoy viendo mira esta mujer no va a perder el poder que tiene sobre él por nada del mundo y recurre a lo que sea con tal de tenerle aunque no tenga nada con ella íntimamente porque no lo tiene pero va a hacer lo imposible la rata claro y dice que si tú te metes también vas tú por delante esta mujer o esta persona que le está haciendo esto no solo trabajándole sino manipulándole tiene mucho conocimiento de cosas oscuras pero no solamente de lo que es la típica brujería sino de conoce la ciencia asiática conoce las mancias africanas conoce todo lo que tenga que conocer porque se ha dedicado toda su vida a esto o lo ha estudiado mucho y está poniendo en práctica todo lo que está a su alcance y no precisamente con trabajo sino con otras cosas que yo no sé que son y por eso tiene a tu persona como le tiene ardiendo esta persona tuya está jugando con fuego y se va a quemar o se va de ahí que yo le he visto que se va con lo puesto o termina quemándose porque esta mujer lo está volviendo loco literal que más me dicen que tú también últimamente estás viendo como bichos que muestran insectos pequeños bichos cucarachas bichos ratas lo que quiera que sea que esté pasando no te está afectando a ti porque estás muy protegida pero puede ser que te estén enviando algo pero algo lo para ¿de acuerdo? claro que sí es que si tú tienes una mascota un perro al que suele sacar esta persona cuando sale a buscarte si está ahí cerca va al sitio donde sabe que tú llevas al perro y va a verte de noche y te ve con un perro o sabe las horas que tú le sacas parece ser que tú cuando sacas a tu perro te llevas la basura ¿verdad? porque es que te veo echando la basura a un contenedor y llevando a tu perrito con una correa y por la noche le sueltas en una especie de pequeño parque que tienes cerca de tu casa o jardín o sitio con césped pues te ve te ve perros esta persona puede ser que también tenga un perro puede ser incluso que os conocié paseando a los perros o que sea veterinario o tenga algo que ver con los animales también tengo que decirte que esta persona es muy fiel muy leal a sus principios por eso si no se ha ido de ahí ya es porque según él se siente muy agradecido a lo que esta mujer le dio pero solamente por eso todo el tiempo me muestran bichos serpientes mira cuando yo le veo dando vueltas por ese pasillo o ese lugar no es estrecho no hay mucho trayecto para caminar piensa piensa de todo te habla con la mente no le escuchas porque te habla tan fuertemente con la mente que desde luego alguna palabra te tiene que llegar por lo menos cuando estás dormida porque es que esta persona te habla aunque no os habléis mira tiene la fuerza necesaria para salir de ahí y va a salir de ahí pero para eso tiene que moverse tiene que ir y decir hasta aquí no me importa nada más no quiero esto no quiero esto no quiero nada no me chantajeas y cambiar su vida tiene esa fuerza por dentro y tú te enamoraste porque tiene ese poder tiene esa fuerza además de que tiene unos ojos preciosos y una mirada que atrapa que enamora pero últimamente esa mirada se está apagando y es porque le están haciendo todo esto están haciendo sentir muy mal pero créeme es valiente tiene fuerza va a salir de esta está apoyado por los ángeles sí lo está aunque esté atado aunque esté amarrado con esa soga esa soga no deja de formar un corazón otra vez insectos me dicen cuando empiece a florecer cuando empiecen a nacer flores cuando empiecen a nacer flores los árboles florezcan primavera cuando sea primavera aproximadamente en tu país donde estés o estén saliendo flores o una maceta que tú esperas que le salgan flores o varias que hayas plantado cuando empiecen a salir las primeras flores esta persona se pone en contacto contigo pero no sólo para contactarte sino para decirte aquí estoy ¿me quieres sin nada? y ahí decides tú fuerte esto es muy fuerte esto no es una tontería de una simple magia no, no, no esto va más allá porque esta mujer es conocedora de muchas cosas que yo ni siquiera sé ni no sé ni lo que son es que no lo sé por eso se trastornó y por eso tú crees que a veces este hombre o esta mujer se te vuelve loco o loca y lo que está es loco por ti ese amor le va a ganar ese amor va a hacer que vaya hacia ti pero tú tienes que apoyarle porque lo que te pasa a ti es que tú te estás creyendo que te lo hace porque quiere porque está loco y no es así es porque le están enloqueciendo ¿vale? déjame confirmarte si te ama déjame ver si está enamorado de ti de verdad o enamorada como está ahora mismo tú eres un mundo eres todo su mundo este divino dice si tú me dejaras a mí me daría igual yo me quedaría donde estoy seguiría viviendo pero viviendo automáticamente como un zombie eso dice te va a pedir que tengas compasión mira yo he preguntado si te ama pasión mira almas llama el corazón en llamas más yo no sé qué más te van a decir esta persona está loco pero loco de verdad de amor por ti y se va a enloquecer más todavía si no hace algo para para buscarte o da un paso porque quizás tenéis una relación pero con muchos altibajos es por esto vas a recibir cuando estés dormida un mensaje la persona la persona se va a sacar la careta y te va a decir todo 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 te lo dije antes y te lo reitero lo que le pasa aunque para ti esto te suena chino te suene raro ya te estoy avisando te va a contar algo que tú vas a decir madre mía ahora sí que se me ha vuelto loco de verdad no no es locura corazón eso que le está pasando es cierto y si tú te has ido de esta relación y has abandonado este hogar esta casa esta persona porque dejaste tu hogar tu casa y te fuiste con esta persona y has tenido que volver con tus maletas con las mismas que te has ido vas a regresar con esta persona aunque tú aunque tú juraras que nunca más volverías con él eso me dicen los guías y yo te dejo ahí la información la dejo para quien sea porque esta lectura es muy rara muy rara muy rara así que vámonos ya directamente porque ya tengo hasta el vello de punta no sé si se puede ver pero estoy que no no sé qué tipo de energía es esta y cuando no entiendo algo bueno pues prefiero no seguir dándole fuerza a esa energía ahora sí mi corazón pasa a ver un salto me dicen Berta Tomás Cipriano Abdu Abel Omar Teresa Teresa Concha Concepción Mirna Débora Lola Lola Eulalia Juan Juan Carlos José Luis Francisco Flor Sol Marisol Luz Luz Mariluz Francisca Eleonor Coco Miguel Muriel Berta Beatriz Susana Sofía Ana María Anaya Fátima Zoraida Zair Cipriano Felisa Otra vez Coco Alguien aquí le dicen Coco Mustafa Fermín Franklin Federico Flavio Flavio Mauro Mauricio Jacob Bob Tomás Tom Robert Jason Tennessee Tyron Tristán Eric Enrique Eduardo Evelyn Elías Luzmila Luzmila Lucinda Lucía Laura Lola Sam Bautista Bautista Las iniciales La F La L La E La Q Otra F Una O C Otra O Otra L M U B T S Q A M F J Z C Abraham Triana Muebles Flecos Peluquera Estilista Moda Moda Tranvía Trenes Metro Gafas Óptica Animales Inmobiliaria Frío Focos Micrófono Arte Frenos Frenos Federica Rosa María Alejandra Alejandro Ana Alma Edith Edith Colunga Betania Ayla Daisy Amador Uribe Uribe Loco Mira como está Es que Es que Ya me lo están diciendo Hasta las letras Loco Este hombre Tiene Este hombre Esta mujer Está loco Loca Por ti Esto es locura Loco Loca Te 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 amo Lo estáis viendo Loco Porque te Quiero Porque te Amo No pierdas Este amor No lo pierdas Por nada Del mundo Ni porque Te estén Esta Este personaje Vamos a decirle así Esté haciendo lo que Esté haciendo No lo hagas No lo hagas Porque Te ama De verdad Y se está volviendo Loco De tanto amarte Y de no poder Estar contigo Y de tener que Decirte mentiras Porque no le queda De otra Porque no sabe Cómo salir de ahí Y te va a pedir ayuda Yo Yo Si esto fuera para mí Yo se la brindaba Porque lo estoy viendo Porque lo estoy viendo Feliciano Me dicen Felisa Francisco Manuel Paula Aquí hay demasiados nombres Vale Ahí están Mus Colchón Flotar Balsa Barco Sanabria Corazón Museo Juez Josué Job Jacob Cleopatra Clementina Clemente Cati Nazaret Ecuador Francia Finisterre Barcelona USA Estados Unidos Estados Unidos Aquí hay demasiadas Mira Te amo Job Es muy Muy Importante La canalización De hoy Por favor Tomen lo que sea Para ustedes Sois muchas personas Ya lo saben Lo que no Dejenlo aquí Pero Esto Va a pasar Si no lo estáis viviendo Lo vais a vivir Lo aseguro Pongo la firma Estoy completamente segura Porque me lo están Haciendo saber Y además Con urgencia Para ti Y por lo que estoy sintiendo Porque estoy sudando Porque estoy Acelerada Porque estoy nerviosa Porque va a ocurrir Así que cariño Tómalo lo mejor que puedas Trata de ayudar A esta persona Y no te preocupes Que estás a salvo ¿De acuerdo? Vale Vamos a sacar Porque tengo Lo necesito Sacar un mensaje De tu yo superior Que ya ha vivido esto De Dios De tu yo superior Número 27 Y el número 9 Son tus números El amor Es la esencia Que constituye Tu ser Profundo Es algo inagotable Y es que te va a hacer Falta mucho amor Que brota Dentro de ti Y que transmites A todos Aquellos seres Que lo necesitan Te lo he dicho Esta persona te va a necesitar Te va a pedir ayuda Simplemente bríndale tu amor Si no quieres estar Con esta persona No estés Pero bríndale tu amor Y arrópalo con amor Hasta Dios Te lo está diciendo O tu yo superior 26 Tu número también es el 8 Donde hay amor No hay lugar Para los celos El verdadero amor No aprisiona Amar es soltar Amar Es dejar en libertad Te lo están diciendo Por activa y por pasiva No hace falta Que estés con esta persona Déjale hacer su vida Déjale pasar por esta experiencia Pero bríndale ayuda Y amale Tal como es Porque va a necesitar Mucho de tu amor Y por supuesto Te ama Eso Eso lo tengo Más que claro Bueno Pues ahora sí Vamos a ir con La baraja española Esa pregunta Que tú tienes en mente Vamos a respirar Observa el punto central Y formula tu pregunta Coloca la mano izquierda La palma de la mano izquierda Cerca de la pantalla Y haz tu pregunta Cuando la tengas Dale al vídeo De nuevo Y vamos a ver Esto que están preguntando Es sí Es no Esta pregunta puede ser De lo que tú quieras Del tema que tú quieras A mí hasta que no me dicen Para Yo no paro de barajar Parece ser que no tenéis Muy clara la pregunta No preguntéis para qué Con quién Cómo Una pregunta que se pueda responder Con sí o con no Bueno Aventura Si has preguntado Si vas a tener algo Con alguien Íntimo Hablando Íntimamente hablando Totalmente sí Y pronto Vamos a ver Yo ya no tengo más Nada que ver aquí Sí Total Absoluto Y rotundo Y no te pongo más ¿Por qué no te pongo más? Porque es que están en fila Sí Sí al dinero O a lo que hayas preguntado De economía Sí a lo que hayas preguntado De la familia Sí a lo que hayas preguntado De un médico Sí a lo que hayas preguntado De alguien joven O un hijo Que retorne O que tiene una beca Sí Es que está el sí ya Aquí con todo De verdad Esto Esto es maravilloso Tal como han salido Maravilloso Y pronto Éxito total Para ti En lo que hayas preguntado Vamos a seguir Pero Con estas nada más Ya te contestan Ya te contestan Locura Otra vez Lo que tú piensas Es Porque abres Con el haste bastos Y terminas Con el pensamiento Eso que tú has pensado Se materializa Para bien Claro Lo que tú piensas Para bien Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una más A pesar de que tú crees Que esto es imposible Aquí estoy viendo Una cama Fallida O que esta persona No pudo O que no acudió O que tú te sentiste mal Algo pasó Y tú no confías Pero eso fue debido A lo que le están haciendo Esto va a pasar Además Las quito Porque estas no tienen Aquí nada que ver Nada que ver Con lo que ha salido Sales con toda la tuya Triunfas Ganas Veo aquí Tres de oros Y espadas Para mí es agua Significa que te vas a marchar O cruzas el charco Como se dice aquí Un océano O a un sitio de costa De mar Te vas a mudar Aquí hay una mamá Me dicen la palabra Alzheimer Puede ser demencia Zenil Bueno pues que Tú lo sabes Mejorar No va a mejorar Pero que Dicen que tengas paciencia Porque Se te está agradeciendo En el cielo Y se te agradecerá En la tierra Corazón Es que yo no he visto Cartas mejores Así que Yo no las mareo más Es un sí Absoluto A lo que quiera que sea Que hayas preguntado Te mando un abrazo Súper gigante Mil bendiciones O más Todas las que Te quepan Un abrazo Y te espero En el próximo programa Hasta pronto Chao